¡Les presentamos la última atracción cósmica! ¡Un gato divertido, cariñoso y lleno de trucos! ¡Doraemon! ¡Siempre junto a los chicos viviendo fantásticas aventuras! ¡Doraemon! ¡Humor, ternura y travesuras! ¡Acá, en Magic Kids! De lunes a viernes en Argentina a las dos y media de la tarde. Power Rangers Ninja Storm. Ahora podés tener tu Spin Copter con pulsera ajustable y ocho Power Discs para hacerlo volar muy lejos. Spin Copter Ninja Storm. Toda la fuerza de un tornado para volar, volar y competir. Spin Copter de los Power Rangers Ninja Storm es de The Toys. ¡Ayúdame! Para recorrer el universo, divertirte y ganar increíbles premios, hay una forma muy simple. Primero, hablar con Chucho. Esta es tu oportunidad. Segundo, prepárate para salir. ¡Ponete las pilas! Y tercero, gritar... ¡Quito Pizzas! ¡Disfruta junto a Quito sus fantásticas aventuras! Solo tenés que superar los obstáculos y entregar las pizzas. ¡Quito Pizzas! ¡Apurate! ¡Chucho te espera! Participá y podés sumar puntos y ganar increíbles premios. ¡Quito Pizzas! Para jugar y divertirse, como siempre, acá en Magic Kids. Todos los días en Argentina a las 12 del mediodía y México a las 9. Algunos lo quieren como un hijo. ¡Perdóname! Otros, como un hermano. Pero como vecino, lo quieren todos. ¡El Chavo! El personaje más tierno y divertido de la vecindad. ¡Champley! El Chavo hace reír a toda la vecindad. Acá, en Magic Kids. Todos los días en Argentina a las 6 y media de la tarde. ¿Qué pasa? ¿Qué esto pasa? Estuviste con Jime. Pero esta foto es viejísima. ¿Ah, sí? Y si es viejísima, ¿por qué tiene un nuevo envase de Zindor? Zindor viene en un nuevo envase para que cuando tomes la mejor chocolatada te llenes de placer. Ahora a solo 99 centavos. ¡Vamos todos a jugar al Monkey Loco ya! ¡Qué locura es, Monkey Loco! ¡Cuata acción de miras! ¡El que hace caer menos es el que ganará! ¡Monkey Loco! ¡Qué divertido está! ¡Eddie Toys!